Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Estamos con el Pabluski La voz un poquito, creo, reventada ya, ¿eh? ¿Tú? No se nota que llevamos tiempo sin grabar ya Ya, tío, si en verdad, hostia, que me mata tú ¿Cuánto tiempo llevamos sin grabar así? Vaya, hostia, le ha pegado a mi colega, Alfonso Cuarto Eh, pues un par de semanas por lo menos ¿Qué quiero decir? ¿Cuánto tiempo llevamos sin grabar así juntos y de seguida? Si, yo a lo mejor un par de semanas, una semana así Sí, un par de semanitas, eh, un par de semanitas Oba, eso, te veo un poco tenso Eh, no, estaba mirando a a ver si venía en portas, eh, pero nada Nada, todo controlado A ver si le pegaba un one tap, pero no Ah, muerto otra vez, joder, mal X troll, X troll, estaba aguantando el ángulo X controller, vale, vale, tío X X control, eh, llevaba aguantando el ángulo 50 minutos Vale, tío ¿Me han abrido o qué? Ojalá abran Ay, pero ¿cómo pueden abrir si hay un bote? Pues ya no Joder, macho Sí, escucha algo, pero no sé si en verdad va a aguantando Yo creo que es la ventana Vale, estaba haciendo urbapel en el bridge Joder, hermanos, tío La verdad es que esta no va a ser la partida del día Ya no va a hablar del tío A este caso, tranquilo Esta es la primera rueda, así le damos confianza, ¿sabes? Para que se confíen, para que se muevan un poco Esa es, esa es Toma Oye, mira, yo tiene el fujillo, yo tiene la rueda, ¿sabes? Cuando menos tú lo pierdas es cuando más te sorprendes, ¿sabes? Claro, tío O sea, también de afuera se me acabo de tirar, eh Sí, toma Cegao, tío Ahí está Buenísima hora, eh Uy, está en la calle, tú, no sé Está en la calle, literalmente Está en la calle, tío ¿Qué hace, qué hace, tío? Esto me parece un poco... ¡Una Barça es una situación de clash! ¡Una Barça es una situación de clash! Estoy muerto, Pablo Es una osa, eh Gente, si estáis escuchando, viendo esto, por favor, llamen a la policía Pablo me tiene explotado, ¿vale? ¿Qué hace, eh? Ah, que la quita... Sí, está en silencio, ¿eh? Y se ha... No, y se ha puesto el ch... Hostia Ahí va, por el mute, tú Ahí va, ahí va, está la cabecita Para que no te peguen los ojos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ahora todo el mundo agacha la cabeza Yo entiendo que ha visto a mi... A mi madre jugar así Y ahora... No, a mí se me quedó la manía del evento headshot Eso es del CS, tío A mí se me quedó del evento headshot, eh De modo headshot Madre mía, barra chica también Yo lo he visto hacer eso en el CS, tío, pero... ¡Qué buena! Good job Eh, escúchame Estamos aquí tranquis hablando, tal, no sé qué Alfonso, no en cuanto Sí, aquí me lo he... Sí, sí, aquí me lo he... Bueno, soy Luke y ese otro también, ¿sabes? Bueno, lo típico, ¿no? Al final los fracasados siempre dicen eso Sí, sí, no, tal cual, eh Ebro, ebro Eh, a ver, vamos a callar What the fuck ¿Qué le pasa a la gente con esto, tío? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Hostia, se están calentando No, no, literalmente Dice, eh, bueno, show Luke Lo dice la otra que entre la puta boca Dice, kill yourself Bueno, lo he puesto separado Eso significa literalmente suicídate, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Cómo hay tantas normales? Pues en todos los goles, la verdad Por un puto juego de mierdas En plan, tío Has estado haciendo el imbécil con el escudo Un lado para otro En plan, no me jodas, tío Bueno, también, tío ¿Cuántas veces ahora has insultado tú jugando en L.O.M.E.L.O.? ¿Por el chat? Muy pocas Ah, ya, lo que se insulta por el chat Es que mucha inteligencia Mucha inteligencia no tienes No Hombre, que también lo he hecho con mi hija puta, eh Pero no es porque literalmente me haya matado No, literalmente tiene que ser por alguna razón Obviamente Comprensible O, por ejemplo, que mi support sea una puta basura De... Ahora, una cosa que yo no entenderé, tío Es porque en el L.O.L. Sí Pasan 15 minutos de partida 10 10 minutos de partida Y ya Hay uno diciendo GG, well played Hombre, porque a ver A los 15 minutos Pablo, Pablo La partida dura 50 minutos, brother Que va, que va Pablo, Pablo Créeme A partir de Incluso a los primeros 5 minutos ya puedes decir Pues mira, esta partida no puede hacerse nada ¿Hasta cuál? Te lo digo No No, porque me meten baneos Escucha, los baneos del L.O.L. Son guapos, eh De esto, tú les das una partida Y luego tienes que esperar 20 minutos Pero 20 minutos de cola de espera, ¿vale? ¿A qué me refiero a eso? Que tienes que estar esperando Sí o sí Buscando partida 20 minutos Y eso no es... No, pues Hoy no me meto Y mañana No, no, no Hasta que tú no te pongas a buscar 20 minutos No se te quita Ha roto, ¿no? Sí ¿He puesto aquí esto? Sí A mí, te digo Los baneos estos del L.O.L. Son cremita Uy, no te pegas la boca De verdad Otra osa Buena Y este de 4 Está aquí pegado Vale, no pasa nada, bro Y ellos son malísimos Pero es que yo soy más malo todavía De verdad, ¿no? Epa Vale, y me está escaneando fuera No comprendo No comprendo, señor Amigos, tío No comprendo Yo tengo una rata Yo no entiendo ¿Tú no entiendo? ¿Abren trampillas? Abriendo trampillas Ah, que me ha vuelto a escanear otra vez El Jackal, tío Perfecto, tío No, no Te ha escaneado 4 veces Yo creo que una vez Y escanea 4 veces, ¿no? No sé Me llevas escaneando un rato ya El bandit es Literalmente Jesús, ¿eh? Jesús Porque está constipado Lo voy a inventar No sé por qué Dicho, voy a ver Ah, vale Por decir algo, ¿sí? En situación de clash, ¿eh? Hostia Dos para tres Dos para tres Yo, la verdad es que No tengo ninguna intención de hacérmelo La verdad es que tienes una skin Bastante fea Pues Tú la tienes Dios Escalera Madre mía El pavo este más impaciente Lamentable ¿Amarillo? Creo que los dos están No He escuchado una escalera Pero sé que a todos Así me ha escuchado Como que me voy ¿Vamos a un hielo? Ay, madre mía Me ha quedado la boca, tú Me ha quedado la ganta Yo la verdad es que también un poco, ¿eh? Me he resfriado o no estoy ¿Qué has pedido, tú? Buena Piu, 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 piu Mira, Maldino Ups Dos partidas Dos partidas literalmente con cero kills, amigos ¿Cero kills? ¡Guau! Pues se viene una tercera No No, no, déjate ¿No? Sí, yo creo que sí Pobletes un poquito Esta sería la segunda Escúchame, me va a poner la L con el copeta Me sudará Sí Vale, tío Si no, si te llevas sudando el día Así está que no mata Eh, gente Pero os gusta que nos tomemos más así Los vídeos en plan de risa De coña De no sé qué Porque están los videojuegos Están para disfrutarlo Eh, y no como el chaval este Que lo mata en un juego de castañas Y dice Uy, mátate Pues mátate tú, gilipollas Mira este ¡Eh! A chupar la cara Porque encima Si te das cuenta El tío ha puesto propósito Y para que no lo van a ir Lo que ha hecho ha sido Ponerlo Eh Separado Sí, sí, sí A ver un par de guantazos Al chaval Yo le daba No, no Pero de estos que dan gusto ¿Sabes? Un pescozón de eso Un capón de eso ¡Bum! Sí, sí Que baje el cuello para abajo Si fuese un cabal De estos típicos que a veces No se dan, ¿no? Pero antiguamente en el colegio Te daba el profesor una mejirina Para que aprendieras ¿Sabes? ¿Qué pasaba eso? Bueno, eso sí Haciendo un poquito, ¿eh? No, hoy en día no Hoy en día hay demasiado A mí eso no me gusta, ¿eh? Yo creo que debería ser un poco Como antes, gente Porque no hay ningún tipo De respeto hacia nada Estos niños Deberían estar todos en la cárcel No, la verdad Que como el profesor No tenga manos duras Se trinde de él, ¿eh? No, no Y aunque tenga manos duras Exactamente igual ¿Qué vas a hacer? Nada No puedes hacer nada ¿Sabes? Sí, bueno Antiguamente te ponían Un par de capones Mira, yo te recuerdo Que tenía un profesor de inglés Me parece que ese ya Un poco retrasa ese profesor Que me cogía para las orejas, tú Y me la retorcía Y me la retorcía Y le pido una media vuelta Y le pego tal hostia Al profesor, hermano Ya ves eso A lo mejor una hostia no Pero me da mal De verdad Mi madre de pequeño Me cogía de las orejas, tío De las estas Me daba más mala hostia, bro De hecho Es que no creo que haya Cosas que me dé más mala hostia Te lo juro Sí, porque cuando te veas Te tiro para la oreja Te lo juro, tío Pero a ver Pero en este caso Si me dices que ha hecho algo malo Vale, pero literalmente Me cogía para las orejas Por toda la cara, tío Pero ese profesor era muy malo Le decía a mi hermano El pequeño Decía que iba a ser un fracasado Que no iba a llegar a nadie En la vida En plan, eso a un chaval De 8 años 8 o 10 años La verdad que Está arriba, dámelo Ok Si tú estás ahí Si, si Ya, pero estoy yo que me muevo de aquí Ya Ah, esto lo metas por aquí Vale Oquito con verde Vale, pasillo verde No lo hace un wallbang de aquí Que te caga Está haciendo rappel Vale Mira, no hay nada por aquí, ¿verdad? Vale, bueno, no Estamos bien safe Hemos mejor aguantar mitad de tiempo A ver si podemos Aguantar minutillo más Y a ver si ayudamos a los compis de punto Eh, qué bien, ¿no? El dog, tú Yo he llevado mucho tiempo Sin ver un dog en una partida Sí, un dog Un dog que utiliza la soberanidad Para ayudar a la gente, tío ¿Tú has disparado de esta o de la otra? De la mía La gogol, vale Muerto, vale Bueno Tienes más suerte que una Ahí tiene En escalera verde Eh, está aquí, está aquí ¿Qué ha pasado? Ah, que son tres What the fuck Yo pensaba que era uno No, no, no lo sabía, tío Es que, ¿sabes qué pasa? Yo pensaba que no más quedaba uno, tú En el equipo de enemigos Por eso iba a saltar para la ventana Y luego, tío Si quedan tres ¿Qué cojones, tío? Nada, se lo hacen mis compis, eh Sí, son muy buenos Mira, uno es Bolo Uno es Bolo Y otro es Leo Messi Sí Pues Leo Messi lo ha dado con su vida R6 Y Bolo ahora mismo está un poco Pachucho Bolo ahora mismo está la... Mira el bandi La he pegado toda la frente Tanto corre El bandi En principio lo tiene, eh Tiene ahí buen ángulo para todo Qué buena Sí, sí, sí Muy gustoso el movimiento, eh Mira, mira Muy gustoso No, muy bien, muy bien La he hecho muy bien Doc Y además, eh Te digo Una cosa que no se suele ver nunca Un doc que tiene que ayudar, ¿no? Que ya te ha subido las carreras arriba Te ha pegado hipodérmica Se ha bajado Servicio a domicilio Sí, sí, sí Sí, sí, sí Veo yo que está tocado Y si no viene el otro No le doy ni agua Completamente Vamos Yo me los chuto los tres Aunque estoy a cien de vida Me sudo a la polla Vale Bueno, palete Primera kill De todo guay, ¿no? Escúchame Vale Voy a hacer yo lo mismo ¿Sabes? Pero siempre hay que hacer lo mismo Hijo puta Y además lo recalca Al final del puto video ¿Sabes? Siempre Todos los videos Bueno, bueno Cero kills Y tal Siempre hace lo mismo Siempre ¡No! Copa yeta Que bueno Ahora sí que vas a matar Ahora sí ¿Quieres ver cómo me jodís? Ahora pido Sí, venga va Si me hago un ins ¿Qué me das? Eh, pues la gracia No sé Supongo Me das tu piso nuevo Me lo quedo pa' mí Pablo Te falta calle Para traer el piso ese En verdad un pisito Pa' mí De esos Tu pequeñito Tal No sé qué 16 años Con 18 Me voy pa' acá Eh, que loco Sí, sí Pablo Sigue soñando Va Si tiene que venir tu madre A hacer otra cama Pablo No, te la das tú Por lo menos la cama ¿No? Yo la cama La cama lleva sin hacerse Vamos, si es por mí La cama se queda sin hacer Todo el año ¿En serio? Tú te haces la cama Claro A ver También te digo una cosa Vale Pablo Y desayunar Es de gente Que es joven Yo desayuno Cuando me apetece Pero hacerse la cama Es de viejo Lo siento Lo veo muy antiguo Muy 2001 Perdona Lo digo Yo no sé Porque hoy en día Los profesores No pueden pegar hostias A la gente Porque es que Más de uno Se lo merece Pero tal cual Es arriba Lo digo El tonto este No, es que no me hago La cama Porque es de No, es que Es la moda No hacer la cama Vago ¿Por qué queréis hacer la cama? O sea, no entiendo ¿Para qué queréis desayunar? ¿Para qué queréis comer? Que también tengo una cosa Desayunar Desayuno poco Fíjate lo que digo Hostia, mira Ha muerto alguien No ha sido tú Eh Escucha, voy a bronear Y me voy a hacer un ace Te lo dedico, ¿vale? Venga, Pablo Soy llagado ¿O la salga por aquí? No, porque me está pillando algo Madre mía Porecito La primera aquí Eh, eh, eh Mira, mira Corre, corre Vete, vete, vete Para la Corre Grande Tenemos a un dog No, a un wamey En L No sé qué coño hace, Pablo Te digo Recarga, perro ¿Dónde has ido? ¿Estás en verde? En verde Sí Estoy contigo Aguanta Vale, muerto uno aquí en punto Eh, planto Aguanta, aguanta Aguanta Mi kill, por cierto Vale Sí, no te voy a decir ¿Otro? Me salgo, eh, de aquí Aguántale Vale Buenísima Último punto ¡Qué buena! Let's go Nice Por cierto Me has robado aquí ¿Vale? Quiero que lo sepa la gente Quiero que sepa que eres un robador Pablo Que te has hecho un 3K Lo tienes ahí, perro Que no te has robado nada No ves que ahora si lo tiras tú Lo remato Yo te lo dan ¡Uy! ¡Uh, maldino bot! Vamos a ponerle Easy, maldino Que hueles a pescado Ahí tiene Que buena, que buena Nice ¡Suscríbete al canal!